Y el alcalde guatemalteco Álvaro Arzú llamó y calificó de canallas y sinvergüenzas a integrantes de la sociedad civil, empresarios y la prensa independiente y negó que en Guatemala no haya justicia. Esto días después de que la sala tercera de apelaciones conservara su inmunidad. Veamos. Y todos esos que salen a decir de que Guatemala es un país colapsado, los colapsados son ellos. Toda esa prensa cooptada, canalla, ellos son los colapsados y que los dueños quieren llegar al poder, pero no mediante procesos eleccionarios, sino que quieren llegar al poder a través de manotazos. Y entonces eso es lo que les hemos impedido y eso es lo que les arde a esos canallas. ¿Entienden? A este es la verdadera guatemalteca. Arzú no podrá ser investigado por el caso Caja de Pandora, por decisión de los magistrados de la sala tercera del país centroamericano. Ante esto, la fiscal general Telma Aldana declaró que elevarán el caso a la Corte Constitucional para solicitar que se le retire la inmunidad. El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, señalan al jefe y edil del delito de financiamiento electoral ilícito. Sin embargo, dos de los tres magistrados que integran la sala tercera de apelaciones decidieron no retirarle la inmunidad. Por su parte, la Asociación de Periodistas de Guatemala emitió un comunicado en el que lamenta, repudia y rechaza anérgicamente las declaraciones del alcalde capitalino que arremitió contra el periodismo guatemalteco con insultos y agresiones verbales. En el comunicado, la asociación exigió al alcalde guatemalteco que se preocupe por los problemas de la ciudad como el transporte, el agua, el mantenimiento de calles y banquetas y que recuerde que es alcalde de la ciudad y no el presidente de la república. ¡Gracias! ¡Gracias!